La Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, solicitó 197 millones de dólares ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para el año fiscal 2019. Veamos. En la sustentación, la jefa del Ministerio Público alegó que debido al incremento de delitos es necesario el aumento del personal y los ajustes salariales. Todas las estructuras del sistema de justicia penal requieren de presupuesto y si Panamá tomó la decisión de entrar al sistema penal acusatorio, debe comprender que entrar a ese sistema conlleva presupuesto. Además, indicó que más de 300 millones de dólares han sido recaudados por delitos de corrupción. En el año 2000 se dio una investigación conjunta entre Estados Unidos y Panamá que guardaba relación con un delito de blanqueo de capitales y unos lingotes de oro. La investigación se realizó y dio resultados positivos. Ante eso, las convenciones internacionales establecen una repartición, compartición del dinero de los bienes. Los diputados cuestionaron a la Procuradora porque de 154 millones de dólares solo han ejecutado 74 millones hasta la fecha. Aquí han pasado instituciones con una ejecución tan baja que a veces para qué cuestionarla si sabemos que no nos van a dar una respuesta contundente. Al final, los traslados de partidas no se realizaron porque de 12 diputados que conforman la comisión solo quedaron tres. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.